Continuamos con los horóscopos generales para los últimos seis signos del Zodíaco y para nuestros amigos de Libra habrá una semana muy favorable dentro de todo lo que tiene que ver con el amor y el romance puede ser que tus sueños se hayan apagado un poco que tus expectativas estén muy bajas en este aspecto del amor si no tienes pareja te veo con mucha desconfianza y hasta cierto punto te va a dar mucha flojera comenzar un nuevo romance o empezar a no sé salir nuevamente y ponerte al día vigente en el aspecto del amor pero si tienes pareja seguramente va a haber como una conciliación un acuerdo posiblemente hasta un viaje juntos te salen cartas muy interesantes relacionadas con el amor así desde que ábrete para sentir nuevamente para nuestros amigos de Scorpio es una probabilidad muy alta que tengas de frente a alguna persona que te debe ya sea que te debe economía no sé si es o algo que le prestaste pues la vida te lo va a poner de frente también pueden ser deudas pues morales o energética si tú consideras que alguien te debe o que está en deuda contigo mira probablemente la vida de tantas vueltas que te lo ponga de frente y veas como el karma en acción hace su trabajo entonces vas a recibir de todo eso que te deben las personas que te han pagado mal y para nuestros amigos de Sagitario es un viaje inesperado lo que está en puerta probablemente sea una invitación y no sé si hasta te sientas con ese compromiso de no faltar de no fallar en ese como viaje pero bueno aquí te recomienda la recomendación sería que no te esfuerces demasiado y bueno puedas sobrecargarte de deudas ojo para nuestros amigos de Capricornio híjole pues también aquí la tendencia para Capricornio es un poco sombría para esta semana y probablemente para todo el mes de abril están las cosas fuertes Capricornio en tu trabajo pues desafíos muy fuertes y muchas provocaciones que van a sacar la peor versión de ti ten mucho cuidado de no estar tan reactivo o tan reactiva te puedes meter en muchos problemas con vecinos bueno las cosas están tensas muy tensas aguas trata de ser muy prudente en tus decisiones y sobre todo en tus respuestas para nuestros amigos de Acuario aquí te salieron conciliación con amistades o un reencuentro con viejos amigos y viejas amigas solo que ahora pues bueno aquí la recomendación es de que hagas un análisis profundo si realmente son amigos y realmente son amigas entonces probablemente solo son conocidos conocidas y tú te estabas como sobre esforzando por agradarle a todo el mundo o para tener ahí como una respuesta favorable no sé como aprobación de tu círculo social y para nuestros amigos de Pisces bueno pues es una semana en la que necesitas mucho de tu espacio personal probablemente hacer cosas a solas si estás en pareja pues explícale a tu pareja que necesitas como esos momentos a solas para que comprenda que no hay nada por ahí raro no porque puedes despertar sospechas de la otra persona si tienes familia o hijos hijas pues también es importante como que te des esas mañitas para que hagas tus cosas personales a lo mejor comenzar a escribir algunas memorias o probablemente pintar dibujar hacer algo artístico aquí detona mucho tu imaginación y de alguna forma puedes manifestar mucho de tus sueños en realidad mediante el arte pues espero hayan sido de tu agrado estas predicciones generales recuerda que si quieres algo particular o un horóscopo anual me puedes contactar al 55 28 83 37 18 sigue escuchando mexicanos por españa hasta la próxima